Hola, bienvenidos al canal de Cosas de Dieguito y su mamá Hoy os quiero enseñar a hacer estas pulseras que son muy fáciles de hacer Los materiales son muy sencillos, ahora los veréis Y quiero que os quedéis hasta el final del vídeo porque van dedicadas a dos personas muy especiales Y me gustaría que la dedicatoria la escuchara todo el mundo Os dejo con los materiales Necesitamos un mechero, unas tijeras, cinta de raso o de seda El ancho, el que queráis Y avalorios, los avalorios hay que procurar que tengan el agujero ancho Todos los que tengo lo tienen ancho porque tiene que entrar la cinta sin problemas Tengo esta cinta Le cortamos Y le quemamos Y ahora voy a meterle las flores Voy a ponerle de motivo central Esta hadita Otra flor Y otra más Y ahora para cerrarla Juntamos Los dos Y vamos a ponerle Una de estas Metemos un cabo Y el otro cabo también Por el mismo agujero Con esta Vamos a regular El tamaño de la pulsera Y ahora Y ahora Como nos han sobrado dos Florecitas Vamos a ponerla Una en una punta La otra La otra en la otra punta Anudamos Para evitar que se salga Voy a dejarle una más larga que la otra Y ahora Y ahora vamos a recortar Lo que sobra En los dos lazos Mirad Luego os la enseñaré mejor Pero este es el resultado Si no queréis que se os muevan Yo os lo he dejado para que se muevan Porque me gusta como Como ha quedado Pero si no queréis que se os muevan Tenéis que hacerle un nudo A cada lado de De las cuentas Y ahora llega el momento De la dedicatoria Esta pulsera La quiero dedicar A mi Sonia Del canal Gustamontón Que muchos de vosotros La conocéis Seguro Es una persona Muy especial Ella es una de las personas A las que quiero Y Tengo que agradecerle mucho Porque Ella me está ayudando Mucho con mi canal Y esto es un pequeño detallito Para agradecérselo Un beso Sonia Voy a hacer otra Otra vez igual Cortamos cinta Motivo central Esta vez va a ser un elefante Voy a poner Estas estrellitas Las cuatro estrellas Vamos a cerrar la pulsera Con una cuenta de estas Igual que las pulseras anteriores Y esta la voy a cerrar Con tres de estas En cada cabo Hacemos el nudito En esta Voy a hacer un doble nudo Porque son un poquito más anchas Las cuentas Y puede que se salga Entonces voy a hacer un doble nudo Para evitar Que perdamos La pulsera Y para rematarla Igual que las anteriores Otra terminada Otra terminada Por último Tengo aquí unos avalorios En color dorado Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a cortar la cinta Metemos cuentas Voy a dejar el motivo central Estas dos doradas Y ahora voy a ponerle Unas notas musicales Para que cuelguen Ponemos tantas cuentas Como creamos necesarias Como nos guste Porque estamos haciéndolo Por supuesto A nuestro gusto Yo voy a ponerle Cuatro notas musicales Y para cerrarla Igual Voy a coger esta cuenta Y ahora una de cada Una por un lado Otra por el otro Y ahora voy a cerrar Con esta más gorda Y otra vez A anudar Y cortamos Y quemamos Un poquito Para finalizarlas Aquí están Pulsera sencillita Fácil de hacer Bueno Habéis visto Que fácil es Con Un lazo Y cuatro avalorios Hemos hecho Estas preciosidades De pulseras Mirad Como quedan puestas Podéis lucirlas En cualquier ocasión Las podéis hacer De los colores Que vosotros queráis Si te ha gustado Comparte Deja tu pulgar arriba Recordad Que podéis seguirme En las redes sociales Facebook Twitter Google Plus Suscríbete Gratis Pinchando aquí Déjame tu comentario Solo me queda Mandaros un millón De abrazos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.